Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Me da mucho gusto que me acompañen una semana más aquí en su programa Cuadro Rojo. Los saluda Silvia Álvarez. Y en esta semana hemos invitado a un destacado panista, un destacado militante del Partido Acción Nacional aquí en nuestra ciudad, Rogelio Soto Quirós, a quien le agradecemos que haya aceptado estar aquí en el estudio de Líder TV. No, al contrario, muchísimas gracias por abrirme las puertas de esta casa y muchas gracias también por invitarme, Silvia. Militante desde el 2004. Militante, miembro activo de Acción Nacional desde el año 2004, desde el mes de marzo del 2004 ya. Rogelio, ¿por qué usted ha seguido en la política? ¿Por qué decidió incursionar? ¿Pero por qué, sobre todo, qué lo ha motivado para participar en distintos procesos internos de su partido? El amor a mi partido. El amor a mi partido. Me gustan los principios de doctrina de Acción Nacional. Yo soy católico y, bueno, hay que recordar que Acción Nacional está muy apegado a la religión católica, por Efraín González Luna, por ejemplo, ¿no?, que fue un gran hombre de fe que luchaba por una patria digna, ordenada y generosa. Todo lo que se refiere a los Estatutos de Acción Nacional me gustan y, bueno, decidimos incursionar a la política gracias a eso. ¿Usted está conforme con su partido? ¿Está contento? Estoy contento de pertenecer a Acción Nacional. Muy contento. ¿Pero alguna diferencia que haya tenido con, no con el partido en sí, no con la ideología, pero alguna vez ha tenido algún desacuerdo con la militancia? No, por supuesto, como en todos los partidos, que sigamos a un partido por amor al partido y por las ideologías no significa que todos los miembros de nuestro partido pensemos de la misma manera. Pero, bueno, siempre hay que respetar las ideologías de cada uno de los compañeros y seguir adelante por el bien de mi persona, porque yo estoy por convicción y por el bien de mi partido. Rogelio, es una pregunta obligada, es algo muy necesario preguntárselo a usted. Usted que ha seguido una militancia en estos años ininterrumpida. Se dice que hay militantes priistas, gente del PRI, que está participando, está apoyando al candidato de su partido, al candidato del PAN. Esta versión, que ya es de dominio público, ¿qué le hace pensar? ¿Qué sentimientos le provoca que militantes de otro partido distinto estén participando, estén interviniendo o teniendo participación con el candidato del PAN? Yo no tengo conocimiento de eso, pero sí te puedo asegurar algo, y viendo a la cámara, aquí no son bienvenidos, en Acción Nacional no son bienvenidos. No tengo conocimiento, sí sé que se habla y se rumora, pero de esas personas que se rumora, son personas que han formado parte de un instituto, porque hay que hablar en claro, y los institutos políticos, ninguno es malo, todos buscan el bien común, absolutamente todos los institutos políticos. Son malos las personas que están en esos institutos, y yo no lo creo, no creo que esté pasando eso, pero las personas que se les menciona han sido parte del retroceso de Nuevo Laredo, y en Acción Nacional no son bienvenidos. No vamos a resucitar muertos ni a ser más ricos, no lo vamos a hacer ni vamos a seguir apoyando a gente para que siga comprando casas en Plantation y que siga comprando casas en Estados Unidos, no estamos para eso, Acción Nacional está para luchar por la dignidad del ser humano, para luchar por un Nuevo Laredo mejor. ¿Qué daño le provoca a su partido que surjan estas versiones, ciertas o falsas, pero ahí están las versiones de esta situación de priistas que están participando en este proceso interno y por supuesto en lo que sigue, en la campaña y proceso electoral? No, hombre, más que daño yo creo que todo esto que se maneja es un beneficio, porque hoy la militancia está más unida que nunca, estamos muy unidos, estamos convencidos de que siempre hemos trabajado por nuestro partido, y nadie nos va a arrebatar a nuestro partido, nadie nos va a venir a quitar nuestro partido, ni nuestros años de militancia, ni nuestros años de caminatas, ni nuestros años de trabajar por Acción Nacional, yo creo que esto nos une más a la militancia, a los verdaderos militantes, a las personas que amamos a nuestro partido, yo te lo puedo decir personalmente, yo tres años yo comí de mi partido y del pueblo y yo amo a mi partido, con todo mi ser, y no van a venirnos a quitar eso, yo he luchado por mi partido y lo que es Acción Nacional es gracias a todos los miembros activos y adherentes de nuestro partido, y no gracias a nadie más. Sabemos que hay cuatro aspirantes, uno de ellos es usted, para contender, para competir, para convertirse en candidato del PAN, para el primer distrito, ¿por qué hay más participantes en ese distrito registrados? ¿Y por qué en los otros dos pocos? También se dice que hay dos aspirantes externos, que no tienen una militancia comprobada en el PAN. Bueno, en primer lugar, lo que vemos en el distrito 3 y el distrito 2, bueno, no hubo más registros, fue una invitación abierta completamente a la militancia y a la ciudadanía en general. Cualquier persona, cualquier compañero de partido se pudo ver registrado en esos dos distritos. En el distrito 1, bueno, así se dieron las cosas, somos los cuatro que decidimos irnos por este lado del poniente de la ciudad, pero bueno, vamos a esperar qué es lo que decide el Comité Ejecutivo Nacional, en este caso, que va a ser el que le dé la designación a uno de estos cuatro. ¿No sobran ahí? ¿No sobran aspirantes para ese distrito electoral, el primero? Bueno, yo lo único que espero y a lo que yo estoy confiándome es en que sea elegido un miembro activo de nuestro partido y no un total desconocido. En este caso, bueno, está el doctor Jorge Ramírez Rubio, militante de muchos años y quien se registra con sus derechos como militante de nuestro partido, tu servidor, entonces yo espero que sea de esa manera. También el doctor Jorge Ramírez Rubio lo espera de la misma manera y yo creo que así tiene que ser, no puede ser de otra forma. Y si ocurre una situación distinta a lo que se supone o a lo que esperan ustedes como militantes puros, militantes de varios años, tanto Ramírez Rubio como ustedes, si llega a tomarse una decisión que no, pues que ustedes no estén de acuerdo, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Cuál podría ser la reacción si se llega a elegir a una persona que no tenga una militancia comprobada? No, no estamos pensando en eso, no hemos pensado en eso, nosotros sabemos que Acción Nacional necesita gente conocida, no queremos advenerizos, no queremos gente que no conozcan, que no sean militantes. Un ejemplo está en el actual Cabildo, ¿no? Seis regidores tenemos ahorita, el Partido Acción Nacional es solamente uno miembro activo del partido. Ahorita ya nada más es uno, el regidor Juan Manuel Ramos, el otro es el regidor con licencia, pero nada más tenemos un miembro activo. Es muy difícil enarbolar o tomar la bandera de una causa a alguien que no conoce. Volvemos a lo mismo, los principios de doctrina de Acción Nacional, cómo debe trabajar un regidor panista, lo que debe hacer un regidor panista, cómo debe de trabajar, cómo debe de trabajar un diputado panista en vista a qué, en base a qué. Yo creo que lo más importante aquí es que en el CEN se decida por, en este caso en el distrito, por un militante activo del partido, pero sobre todo que tenga estas causas, que conozca bien las causas de Acción Nacional. Como en todos los partidos, Rogelio, qué difícil cuando los procesos internos se desarrollan con ese tipo de posibles circunstancias, de que las decisiones no sean las correctas y las acertadas. ¿Qué difícil para ustedes cuando no, no porque no sean elegidos, sino porque se tomen decisiones por intereses? Bueno, esperamos que no vaya a ser así, ¿no? Esperamos que no vaya a ser así. Yo estoy convencido de que no va a haber más interés que un buen candidato. Yo estoy convencido de eso y creo también firmemente en que esto no habrá de dividir, porque estoy consciente y convencido de que el Comité Ejecutivo Nacional habrá de designar a un panista verdadero, a un miembro activo, a un hombre de, ahora sí como dicen, de sangre azul, pero no por elitistas, de sangre azul, que hayamos empezado nuestra vida en Acción Nacional y que los panistas que ya lloramos, que ya nos caímos, que ya caminamos, que ya pegamos una calcamonía, esos son los importantes, ¿no? Y esos son los importantes y esos son los verdaderos miembros activos. Muy bien, Rogelio. Vamos a hacer la primera pausa, si me lo permite, para invitar a nuestro auditorio, a quienes nos escuchan y nos ven, que las redes sociales están abiertas desde el principio de su programa Cuadro Rojo. Están esperando sus comentarios y opiniones sobre el invitado de esta semana, el destacado militante del Partido Acción Nacional, Rogelio Soto Quirós, quien es uno de los aspirantes, uno de cuatro aspirantes, para convertirse en candidato a la diputación local por el primer distrito electoral de nuestra ciudad. Rogelio, muchas gracias por continuar aquí. Gracias. Se ha dicho que el PAN es un partido elitista. Hace un momento usted mencionó sangre azul. Para usted es un partido que es selectivo, es dominado por grupos con gente de dinero, con gente con recursos. ¿Es cierto esto? Yo creo que han cambiado las cosas en Acción Nacional, han cambiado demasiado, te puedo decir que el 80% es gente que no tiene sus recursos, que se imagina que tiene Acción Nacional, solamente el 20% es la gente de dinero, la gente que trabaja, que tiene sus negocios, sus empresas, pero los demás tenemos miembros activos en reservas territoriales, en las alazanas, entonces el partido ha cambiado y va a cambiar más. Vienen ya cambios en donde no vas a tener que pasar los seis meses de miembro adherente para que después te palomeen y te hagan miembro activo, que es donde ya tenemos que abrir ahí el abanico y ir quitándonos un poco eso de que piensen que Acción Nacional es elitista. No, por supuesto que no, o al menos yo estoy convencido de que no y mi persona tampoco lo es. Yo estimo mucho a mis compañeros de partido y como ahorita en la mañana me pude ver echar unos tacos de machaca con huevo con una señora en las alazanas, en la tarde voy y me como unos tacos de caballo con un señor que vive acá cerca de presidencia. Muy conocido, por cierto. Y estamos siempre en amistad, en compañerismo, si no, el partido no lo vamos a poder rescatar. Localmente, su partido ha tenido avances, usted considera que ha tenido crecimiento, es otro partido, ¿se ha logrado esto o considera que hay tarea que hacer? Bueno, hay mucha tarea que hacer como en todos los institutos. Esto del refrendo, pues en parte viene a ayudarnos, no es que seamos menos, sino que quedaron los que tienen que estar, los que trabajaron, los que tuvieron el tiempo de irse a refrendar porque siguen creyendo en la doctrina de Acción Nacional. Ha cambiado en el sentido, bueno, pues tenemos unas nuevas oficinas, tenemos unas nuevas oficinas, le falta mucho a nuestro partido, falta eso que comento, abrir el abanico, ser más cercanos a la gente y empezar a trabajar en eso, y empezar a trabajar cuanto antes. Se lo pregunto por esto, Rogelio, porque usted fue uno de los candidatos, uno de los aspirantes a dirigir, a presidir el Comité Municipal de Acción Nacional, pero no fue elegido por la militancia. ¿Qué significó para usted que no haya resultado ganador? ¿Cómo lo tomó usted esta experiencia? Como una experiencia, como una experiencia, a los miembros activos como servidor que no vivimos de esto, que tenemos nuestra empresa, yo trabajo y tengo también mi negocio, pero también soy trabajador, también soy contador de una empresa, y yo vivo de eso. Entonces, lo tomé como una mera experiencia y también un impulso de la gente que creyó en mí, de decirles que Acción Nacional es de todos nosotros y que siempre estamos atentos a lo que se está haciendo dentro y fuera de nuestro partido y lo que no se haga con disciplina, con apego a lo que nuestro partido indica, vamos a estar ahí nosotros porque no confiaron en mi cuatro, ni veinte, ni treinta. Fueron muchísimos más y estamos ahí por ellos y ellos creyeron en mi persona y no los puedo yo dejar a un lado. Así que lo que no les guste a ellos, aunque yo estuviera de acuerdo, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque somos un equipo y ellos creyeron en mí, yo creo en ellos. Son gente con buenas intenciones, son gente que no ha sido regidor ni que lo quiere ser. La gente que votó por Rogelio Soto en esa vez ha sido gente de trabajo, la gente del campo, los que salen a pegar calcamonía, los que salen a promocionar, todos esos miembros activos son los que creyeron en su servidor. Entonces, ya tomamos esa causa, ya tomamos esa bandera. Si alguien quiere pasar sobre nuestra gente, no lo vamos a permitir jamás. Y el hecho que no haya sido favorecido con los votos de la militancia para presidir el comité municipal de su partido, ¿le generó algún sentimiento de inconformidad, sin sabor? ¿Lo entendió bien en su momento? Claro, yo creo que hubiera sido peor para mí ir a votar y decir, hubiera querido ser, hubiera querido intentar rescatar a mi partido, porque lo que yo siempre he luchado es rescatar a mi partido, a mí no tengo ningún otro interés más que ayudar al que me dio de comer y al que me ha dado muchísimas más satisfacciones de ayudar a la gente, de estar de cerca con la ciudadanía, de ser edil, que ha sido un cargo que para mí ha sido una gran alegría, ¿no? Trabajar, este, tuve muchas oportunidades de platicar contigo, lo dije muchas veces, tenemos muchísimos archivos en periódico, tenemos ahí listo para cuando la gente lo quiera ver, como dijimos, que a nosotros no nos importaba el sueldo, que tenía que haber regidores de siete días completos, las 24 horas, éramos los únicos que cuando se venían los huracanes, toda la época de lluvia, éramos los únicos que estábamos en producción civil ayudando arriba de las máquinas apagadoras, no me van a dejar mentir, entregando en las colonias lámparas, porque se iba a ir la luz, porque se venían tiempos difíciles, eso es lo que, lo que para mí es Acción Nacional es gratificante, el día de la elección, te lo puedo decir abiertamente, yo me fui a mi casa, de pasada, compré algo de comer y me puse a jugar con mi niña, un juego, un videojuego, sabiendo que lo que hice fue lo correcto, tratar de luchar por rescatar a mi partido, no se dio, Rogelio Soto no murió ahí, tengo 30 años, me falta mucho y cuando tienes un objetivo y lo estás viendo de frente y no volteas para ningún lado o las adversidades no te hacen voltear, vamos a llegar a la meta, vamos a llegar a la meta y va a haber un día en que la militancia conozca verdaderamente a Rogelio Soto y sé que vienen tiempos mejores para mi persona, sin duda alguna. Todos los políticos cuando se les pregunta que cuáles son sus cualidades, cuáles son sus aptitudes, capacidades para buscar un puesto público o un puesto de elección popular, pues dicen que son muy buenos en varias o que reúnen muchas cualidades, pero honestamente, Rogelio, ¿usted por qué cree que merece participar, ser considerado por los ciudadanos y por los militantes de su partido? Bueno, aquí Rogelio Soto está lleno de defectos, es un Rogelio Soto lleno de defectos, con muchísimos defectos, que son los que te recuerdan siempre, quien te sienta y te pone en tu lugar es tu pareja, y mi pareja me dice mis defectos, mucho más que mis virtudes, porque esas yo las conozco también, pero los defectos muchas veces se ganan al ser humano, entonces ella es quien me dice mis defectos, Rogelio Soto es un hombre de muchos defectos, pero es un hombre que cuando está en un cargo público se gana con trabajo lo que le pagan, y que cuando saluda a un ciudadano hasta el día de hoy, yo sé que ese ciudadano a mí me pagó mi sueldo, porque es la verdad, entonces que no, y no es porque te digo, tengo muchos defectos, pero que no se vaya la gente ahora sí como dicen a sacar de ondas y ven que un día Rogelio pasa y se queda un carro y lo estamos puchando, no me van a dejar mentir, hemos dicho, mira se quedó ese carro, vamos a empujarlo, y a esa señora se le ponchó la llanta, vamos a ayudarle, ¿por qué? porque ya es un compromiso que tienes, porque no puedes morder la mano a quien te debe comer. Hace un momento usted se refirió a los regidores, a la fracción panista que actualmente forma parte del cabildo. En un sentido crítico, Rogelio, ¿cómo puede, qué evaluación le daría a esta fracción panista? Si usted considera que ha dado las respuestas que se requieren para esta situación de la ciudad. Bueno, pues es que yo puedo hablarte de Juan Manuel, de Enrique y de los otros cuatro señores, no son compañeros, no puedo decir nada, lamentablemente son, en esta situación sí no puedo yo opinar, porque no conocen, no conocen de los principios de la doctrina de acción nacional, no te puedo decir están bien o están mal, porque no están apegados a eso, a lo mejor están haciendo bien su chamba, yo no voy y los miro, yo espero que estén haciendo bien su chamba por, como lo deben de ser todos los ediles, todos los regidores, pero en este caso la fracción panista pues te puedo hablar nada más de dos, para mí la fracción panista son dos y nada más es Enrique y Juan Manuel y ahorita Enrique no está es uno, nada más la fracción panista es uno, Juan Manuel, ese es el regidor que es miembro activo de nuestro partido y de él puedo hablar y los demás no tengo conocimiento en verdad si están apegados o no, si están cumpliendo con sus cuotas en el partido o no, entonces eso es lo importante yo creo que también cuando estás eres abanderado de una causa o por un partido pues hay que ser leales e ir a pagar la cuota que el partido te está solicitando en muchas ocasiones se habló de que Rogelio Soto no las pagaba y yo tengo a salvo mis derechos si no, no pudiera registrarme absolutamente para nada Rogelio, si me lo permite vamos a hacer la segunda pausa del programa para agradecerle al auditorio que siga con nosotros aquí en su programa Cuadro Rojo y también para pedirles que envíen sus comentarios y opiniones sobre la entrevista de esta semana aquí en el estudio de Líder TV en esta ocasión hemos invitado al destacado militante del partido de acción nacional Rogelio Soto Quiroz quien en el trienio 2008-2010 se desempeñó y formó parte del cabildo y en esta ocasión en este momento participa como aspirante a la candidatura por la diputación local por el primer distrito electoral por su partido el PAN Rogelio Soto Quiroz muchas gracias por continuar aquí estoy muy contento con esta invitación a nivel nacional también se ha presentado esta situación que su partido ya la está afrontando que arribistas como les llaman de otros partidos se cuelguen del éxito del arrastre del poder de convencimiento que tiene su partido en distintos estados del país pero que están haciendo ya una depuración a nivel nacional esto ocurre cree usted que también a nivel local tendría que aplicarse esta misma medida pues sí de hecho por el refrendo muchos miembros activos nuevos de mi camada por ejemplo o del 2000 de que ganó Vicente Fox se hicieron miembros activos y perdió acción nacional en las pasadas elecciones y ya no se refrendaron qué te dice o a qué te lleva esto pues a decirte que bueno que no era gente de convicciones que era gente de intereses y aquí en Nuevo Laredo yo creo que los que actualmente nos refrendamos somos gente de convicciones y no hay cabida para la gente con intereses no hay cabida de hecho yo estoy en total desacuerdo de que se mire un partido político como un modo de vida si estudiaste ponte a trabajar y si no sabes y si no estudiaste pues vete a un restaurante pero no vas a tomar el partido como un medio de vida eso no se vale eso no se vale porque los partidos no están para mantener ni para llenar panzas ahí aventureras ¿Cree usted que precisamente ese error de querer utilizar la política como un modo de enriquecimiento es lo que le ha hecho daño a los partidos políticos a la credibilidad que deben de tener como instituciones usted decía hace ratito que en todas las instituciones hay gente buena pero también hay esos diablos que lo ven así que lo ven como como una como su caja de galletas y están siempre buscando el poder por poder o el poder por interés y andan ahí tras las cajas de las galletas yo creo que sí definitivamente eso ha afectado mucho todos los institutos políticos no puede haber un partido que diga en este momento que no le ha afectado eso la gente ha dejado de creer en los políticos ¿Por qué? porque ven que muchos llegan a un cargo y se van o se olvidan o ya no ya no hace nada entonces yo creo que sí hay que cambiar la forma de ser política y tener a gente nueva gente nueva que quiera sacar adelante los proyectos y que tenga ganas de trabajar pero que también sea agradecida con el partido y con la gente Rogelio ¿Cómo le gustaría que fuera Novo Laredo en los siguientes meses en los siguientes años? ¿Qué es lo que considera usted que debe de reconstruirse en nuestra ciudad? Obviamente pues enfrentamos un grave deterioro en inseguridad pero en otros temas ¿Cómo le gustaría que sea nuestra ciudad? Yo hablando con el corazón en la mano y con lo que la doctrina de acción nacional me ha enseñado pues la base es la familia necesitamos reconstruir el tejido la familia ahí está todo en hacer familias con valores hacer familias con dignidad que vivan en un espacio digno en un espacio en paz pero la base de todo es la familia ese es el el principal motor de todas las ciudades cuando tú naces en una familia en donde los padres se respetan en donde respetan a sus hijos en donde aunque tengan uno o dos cuartos luchan por la por no ser una familia promiscua ¿sí? Es que acción nacional siempre lo han tachado de elitista porque porque habla de cosas como estas que dicen sí pero yo no tengo dinero para tener en un cuarto cada hijo ¿no? pero no se refiere a tener un cuarto por cada hijo sin luchar porque no existe la promiscuidad en las familias eso es lo principal y eso son bases muy importantes que los pleitos en los matrimonios se hacen en la recámara sola sin gritar sin marcar a los hijos porque los hijos nacen con esa raíz y por eso vemos muchos hijos que andan descarriados y muchos otros que no quieren a los papás y otros que golpean a las mamás y eso es porque lo vende el papá ¿no? entonces lo importante es que los matrimonios y las familias pues tomen un nuevo sentido y para eso el gobierno debe ayudar el gobierno municipal el sistema DIF todo eso deben de ayudar a la integración del tejido de la familia con valores y con pláticas y cursos y todo eso le corresponde al gobierno municipal en caso de que de que no sea usted designado elegido como el candidato a la diputación local por el primer distrito distrito 1 va a seguir participando va a seguir respaldando a su partido y de qué forma de qué forma lo va a hacer este yo he platicado ya con con uno de los aspirantes de nuestro partido el otro compañero mío miembro activo también y hemos llegado a ese acuerdo sabemos tenemos toda la fe puesta en que el comité ejecutivo nacional habrá de designar un miembro activo por el distrito 1 en caso de que yo no sea beneficiado vamos a a coordinar la campaña del doctor Jorge Fros Ramírez Rubio en caso de que yo lo sea el coordinaría la mía Rogelio desafortunadamente ya se terminaron los 30 minutos pero vamos a terminar vamos a finalizar con una última pregunta ¿qué le ha significado participar en política qué le ha aportado como persona como ser humano? darme cuenta de lo grande que es Dios con mi vida porque aunque muchas veces yo he sentido que estoy solo esto de la política me ha me ha demostrado que hay gente que está más sola y que tiene más necesidades que yo y es más feliz que yo esto me ha ayudado bastante y me ha ayudado también esto de la política a ver a ver lo que necesito yo como persona viéndome de frente al otro yo creo que actúa mal el político que cuando se sienta frente a alguien no ve en él su espejo y se pone en los zapatos no hay político no puede haber un político que no se ponga en los zapatos del otro porque entonces no tiene sensibilidad y no sirve para esto Rogelio Soto Quiroz muchas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias a ti por invitar gracias a ti al contrario gracias Rogelio lo vemos pronto muy pronto y a ustedes también muchas gracias por haber estado aquí con nosotros estos 30 minutos los esperamos en la siguiente semana aquí en su programa Cuadro Rojo se despide de ustedes Silvia Álvarez hasta entonces Chau